Yo, yo, Pablo T, nunca es decir luchar porque tuve que sufrir Y bueno, aquí soy en el beat, para los farsantes que no creían Por su peso, muchos del lado peso, pocos parados, pocos son esos, pocos reales Fue con leales en mi presupuesto, quieren lo mío, también se lo expreso Voy a ganarme el respeto, a eso estoy dispuesto, voy a sumar, no a restar Me hace desconfiar, sonríes por delante, críticas por detrás Impresionante la hipocresía, farsantes salen de mi vida Se fue lo que no servía, se fue y no quería Con el tiempo, con los días, iba a comprender que dejaría de doler Never saw my friend, la envidia quiere verme perder, no me verán caer tan fácil Vuelvo y me levanto superando lo difícil, me aviento a lo más alto por otro camino caminando No tengo pasaporte, no tengo visa, quiero viajar de sur a norte, no tengo prisa Siempre me verás con una gran sonrisa, igual a la grandeza de mi camisa Me fijo en lo que no te fijas, respeto pa' los niggas, me vale lo que digas Las acciones las guardo en mi cabeza, pieza por pieza, por los falsos también se reza Todo fluye por naturaleza, me gusta la rareza, en la riqueza no está la belleza Cualquiera tropieza, como ganar si no empiezas La vida te da sorpresas, también con mi, con Judas en mi mesa No me da rabia, me da tristeza, como se rompen las promesas Farsantes no regresan, digo la verdad no me interesa Digo la verdad no me interesa Digo la verdad no me interesa Farsantes no regresan, con mi, con Judas en mi mesa Lo hago a mi manera, aliso para la guerra No lances una piedra, si no afrontas sus problemas Mis ojeras son de tanta tranochadera, metiéndole al son Y a mi carrera, muchas bocas abiertas Se quedaron mudos con esta obra maestra Cualquiera puede, pero ninguno la suelta como se debe Un derechazo de my weather, un pelotazo de Roger Fair Farsantes yo tengo el poder, my sin my level No es por joder No es por joder Never back down, siempre rizo para el otro round